Bono de U2 sufre tremenda caída en pleno concierto, foto tomada de web, en una de las presentaciones de U2 en el United Center con su gira, Experiencino Sense Tour, Bono, el líder de la banda irlandesa se cayó fuertemente por las escaleras de la pasarela del escenario. De acuerdo con Excelsior, fue al término de la segunda canción, The Blackout, que los cuatro miembros de U2 interpretan dentro de una pantalla gigante, cuando al bajarse hacia la pasarela del escenario el vocalista dublinés de 58 años cayó estrepitosamente. Por fortuna, la caída parece más aparatosa que dolorosa, con Bono rodando por varios peldaños de escalera, pues el cantante no parece sufrir daños y continuó con su interpretación con acento agudo n.n. ¡Suscríbete al canal!